Pequermann Narváez recibió una distinción en el Consejo Deliberante por 30 años de la Escuela de Fútbol Soy Celeste. Ramón Pequermann Narváez recibió hoy una distinción en el Consejo Deliberante de Capital por los 30 años de la creación de la Escuela de Fútbol Soy Celeste. El Skiuplay estuvo presente en la celebración y dialogó con Narváez, creador de la escuela. ¿Quién nos contó sus sentimientos por tamaño reconocimiento? Pasaron muchísimos chicos, hoy en día muchos son profesionales, abogados, médicos, contadores, con quienes día a día nos cruzamos en la calle y siempre estamos recordando los momentos de su niñez cuando pasaron por la escuela de fútbol, comentó Pequermann. Sobre uno de los objetivos de ayuda social que tiene la escuelita, Narváez expresó que la idea es que a través del fútbol los chicos tengan una contención. Porque ahí es donde uno trata de inculcarle los buenos hábitos.